Llega la venta de fin de año a Central Ford Arriende la dinámica 2017 Ford Skate por solo 229 dólares al mes, así es, solo pague 229 al mes por la Skate nueva Arriende la familiar 2017 Ford Skate por solo 289 dólares al mes, así es, solo pague 289 al mes por la Skate nueva Es la venta de fin de año en Central Ford, del Freeway 710, salida Firestone